Una de las artistas más famosas y queridas por el público en México es Araceli Arámbula, quien desde su aparición conquistó el corazón de los televidentes gracias a su talento y belleza inigualables. Debido a lo anterior, no es de extrañar que sus redes sociales tengan hasta el día de hoy más de 3 millones de seguidores, quienes no se pierden ninguna de las actualizaciones de la despampanante mujer. Recientemente, Araceli decidió consentir la pupila de sus fanáticos al compartir en Instagram una fotografía en la que luce un diminuto bikini rosa que deja al descubierto su exuberante figura. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje, amulós fírenes hartu y más este. La postal rápidamente alcanzó más de 46.000 likes hasta el cierre de esta edición, y cientos de comentarios que halagan la belleza y sensualidad de Araceli, entre los que destacan. ¡Qué vista y qué mujer tan bella! ¡Qué lindo el paisaje! ¡Principalmente el triangulito! ¡Qué buena defensa te cargas querida! ¡Saludos! www.cualquier paisaje es pequeño al lado de tu belleza, hermosa vista opacada por tu hermosa figura todo un bombón, amo la vista del mar. Y más a la señora que esta de espaldas, sí. Sin duda, la chule sabe cómo mantener a sus fans contentos quienes agradecen que con frecuencia deleite sus miradas con publicaciones candentes como la anterior, ya que nadie puede negar que Araceli tiene una figura de tentación. Con información de Instagram, el diario y la neta noticias. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!